Me voy a convertir en el hombre más poderoso de todos, entrenando salto, velocidad, fuerza y pelea Ahí está la persona más fuerte de todas Oh, pero miren eso, le ganó a ese tipo, lo dejó ahí tirado Ok, estamos en el ranking 12.950 Miren, la persona más fuerte de todas recibe todo ese dinero Es que nos mira a nosotros la persona más poderosa de todas Es que nos está irritando, miren eso Ok, ¿querés una peleita, pibe? Esto no tiene pinta de ser una muy buena idea Ok, nos va a pegar un punitazo Oh, que nos sacó volando, miren eso Uy, uy, tremendo punitazo nos pegó Uy, 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 esperen que sí es la persona más fuerte del mundo Ok, tranquilo, pibe, no pasa nada Necesitamos mejorar bastante nuestro nivel de poder si queremos ganarle Ok, necesitamos entrenar Que tenemos que esquivar esos tautos y llegar hasta el final de todo esto No, autito, no, no, no Nos pasamos finito, pero nos esquivó No, 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 no Me dio un pequeño toque Ok, llegamos No, 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 cuidado, que llegó otro autito Uy, uy, uy El miento se atragó justo con la madera esta Oh, no, no, no Cuidado con la estación de gas, cuidado con la estación de gas Porque llegan a chocar acá y pueden explotar, eh Que ninguno choca contra la estación de servicio, explota todos No, 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 no Ese era el peligro Ok, ok, por suerte se explotaron dos de los autos entre sí Ok, que hay un bus A ver, vamos a agarrarlo Ok, se pone que... Miren esto Uy, ahora podemos saltar Ok, ok, ok Pedazo de salto podemos dar ahora Y ahora hay que romper estos troncos Miren esto Ok, ok, ok Gracias camisito, gracias camisito No, no, la agarré de troncos Ok, vamos a saltar Miren, miren, miren eso Y el cruzamos la meta y miren Oh, ganamos incluso más Ok, subimos realmente como 1000 del ranking, eh Ahora que somos más ángeles Nos vamos a abrir una carrera Miren eso El tema es que es contra autos O sea, no es una carrera a pie Ok, pero miren eso Podemos saltar Ay, no, no No, 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 no Ok, la meta está dentro del aeropuerto de Trevor, eh Lo bueno es que ellos tienen que respetar la calle Pero yo no necesariamente Oh, no, no, no Uy, así nos pisa Creo que nos les gusta lo que estamos haciendo De hacerles un poquito de trampa Rápido, rápido La meta es allá adelante Vamos, vamos, vamos Uy, sí Le ganamos Oh, miren eso El pijuto chocó Se chocaron con la meta No puedo ni creer Miren que corremos mucho más rápido Ahora bien Comenta nuestro poder, eh Miren la pedazo de entrada que hay por acá adelante Y es que nos vamos a unir a este lugar de pelea Llega el primer peleador también Uy, que nos está irritando Dale, pibe Que trajo lentes Creo que esos lentes vuelan, eh Toma Ahí les hicimos volar al final Polítazo No somos demasiado buenos Pero creo que basta Para ganarle a estos tipos, por ejemplo Ok, lo tiramos a ese Uy, que llegan nuevos rivales, eh Yo me bajo a pelear abajo Toma, uy Hicimos una toma Uy, sale un poquito mal Eh, ¿qué me llamas yo? Uy, atajate, atajate, peladín Miren eso Podemos saltar un montón ahora Con la pelea que tenemos, eh Golpe, toma Lo empujamos ahí, eh Por acá, o por allá Toma Unitazo por ahí Unitazo por ahí, toma A dormir Nuestro nuevo combate Contra tres personas a la vez, eh Miren eso, miren eso Uy, uy, que se cayeron Las dos personas de por allá Epá, epá, epá Quieren venir a pelear Subanse Ok, miren ahora Que mejoramos nuestra habilidad de pelea Oh, miren esa patada que vimos Toma, quedas los dos Toma ¿Qué pegamos ese? Toma Nos sacamos el ring ese también Vos también querés salir del ring, toma Bueno, lo que ahora la pelea es contra cuatro Pero tenemos un aliado Uy, miren esto, miren esto Sacó un martillo este tipo, oh Toma Tregor para ayudarnos Tregor se monta contra los tipos No, no, no Cuidado, cuidado Que ellos tienen en armas Ok, yo le pego al otro Tregor Cuidado a Tregor No, no, no Le vas a pegar a Tregor Toma Le pego en la cabeza Lo tenés, lo tenés Tregor Toma Uh, hicimos un pedazo de combo, ¿qué? Ganamos encima Miren como subimos un montón de ranking Por ganar la pelea Que Tregor acabamos de ganarle a todos estos tipos, eh ¿Qué pasa, jurado? Le gustó mi pelea, ¿no? Sí, 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 fue buena Tenemos que entrenar nuestro salto de manera vertical ahora Que lo único que nos falta Salto la calabaza esa Ok, ahora supongo que aumentamos un poquito nuestro salto vertical Miren eso A ver si podemos subir arriba de esos palets, por ejemplo Que sí, eh Que si podemos saltar este tipo Uy, uy, uy A ver, una vaquita, por ejemplo Si podemos saltarla Ok, saltamos la vaquita Yo creo que mejoramos un poquito con las vaquitas Miren eso Que sí, que sí, que sí Que ahora saltamos más Miren eso A ver si podemos saltar esta reja Sí Nada mal A ver, casi le llevamos a saltar todo Un poquito más de fuerza Miren eso Sí, 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 que lo llevamos a saltar, eh Voy a intentar saltar estos tres rojos Miren eso O que lo saltamos, eh Y vamos con toda la velocidad Uy, que sí Que sí, que sí Que los pasamos Toma que los pasamos Creo que ya tenemos una buena cantidad de salto Vamos a unir a esta competencia de salto Contra ese pelado Vamos con el primer desafío Que es saltar entre estos círculos Hasta llegar al otro lado Ok, vamos a comenzar nosotros Uy, uy, uy Esperen que no hay que caerse Porque nos vamos a matar, literal, eh Creo que voy a saltar acá Voy a venir por este de acá al costado Creo que allá Uy, sí Creo que me da para saltar acá Yo creo que si tengo un gran salto De acá llego hasta la meta Toma Ahí llegamos, eh Llegamos perfectitos a la meta Ok, ahí va Bruce A ver, saltar hasta allá Uy, uy, uy Que salta bastante ¡Oh, qué le erró, qué le erró! Y se cae para abajo Uy Bien, que nos llevamos a nuestro final punto De la competencia encima Llegamos con el nuevo desafío Que es saltar de manera vertical Miren, hay hasta 10 niveles, eh No puedo saltar mucho de manera vertical Creo que saltamos solo uno ahí Dame otro intento, bro Dame otro intento Ok, 0,1 son 10 metros Miren eso Apenas llegamos, eh Que reclamamos las piernas Y saltamos Miren eso Subimos, 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 subimos Ah, hasta los 50 metros, eh Ok, ok Ahora es el turno de Bruce Y vamos a ver cuánto puede saltar él Miren eso, salta ¡Oh! Miren lo alto que llega Miren lo alto que llega Hasta el décimo ¡Oh! Lo pasó, de hecho, a todos los niveles Uy, uy, uy Se mata, se mata, se mata Que cayó como una bolsa, literalmente Pero igual no ganó El primero que cruza hasta el fondo de todo esto gana Todo se define en este reto El tema es que pueden ver Que vienen muchísimos vehículos por ahí adelante Esperen, esperen Que vienen muchísimos vehículos, eh ¡Oh! Miren eso Lo chocaron a Bruce Y lo volvieron a la mitad ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 no No llegué a saltar Pensé que me voy a saltar Uy, no chocaron dos No tenía por qué creer No, 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 no Cuidado, 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 cuidado No, no, no Que viene, que viene, que viene Que viene el Y todo ¡Uy! Joder, miedo, todo miedo Creo que Uy, qué suerte que estuve Literalmente se están chocando entre ellos Los vehículos Qué suerte, qué suerte Que por acá es donde spawnean El spawnean, el spawnean Y vamos Y vamos, y vamos, y vamos Cruzamos la mitad Bien Le ganamos Miren ahí llega él Gracias, gracias Miren, es un buen perdedor Obruso y nos aplaude Miren el pedazo de gimnasio Que hay acá adelante Y es que hay personas muy fuertes Que entrenen acá Miren estos tipos Que están re fuerte todos Que este pareciera ser El jefe de la banda Que pide Me quiero unir a ustedes, eh Que no va a proponer un reto Que lo que pasa, pide No van a proponer Tranquilo, tranquilo No hace falta No hace falta Dale, ¿quieres competir contra mí? Dale Vamos a competir afuera Dale, dale Vení acá afuera Vamos a competir ¿Qué? El que mueva más al otro Con un punetazo Gana Un buen punetazo A ver, ¿qué tenés? ¿Eso es lo mejor que tenés? ¿En serio? Ok, ahora no te lo turno De pegarle Eso estamos volando Ok, ok Me va a venir a su banda A menos que alguno de ustedes Más quiera volar, eh Nos propusieron este reto Que es atravesar las paredes De los tipos, eh Llegaremos a romper Las cajas de madera Con los puños No lo sé, eh Es medio duro Esta caja de madera, eh Eso ¿Cómo? ¿Rompemos una de las cajas? Pero miren ese otro tipo Ah, miren lo que hacen Agarran vehículos Y los tiran contra las cosas Pero, ok Suponen que tenemos que agarrar Oh, ahí rompimos la otra pared Tirando las paredes Entonces eso nos puede ayudar Ok, reventamos Miren, le hicimos un hueco Ahí tiramos eso Y lo tiramos Vamos con los siguientes niveles Pasamos al siguiente Toma Reventamos varios niveles De un solo Ok, esto es una muy buena idea Literal, te va a romper Los últimos niveles, eh Ok, tenemos que tirar Esa última reja Uh, lo reventamos todo Y pasamos todos los niveles Vamos a competir Para ver quién puede levantar El video con lo más pesado De todo Ok, comenzamos nosotros Ok, facilito Que ahora el turno Es el turno del siguiente A ver Y también Miren, ahí va avanzando El próximo también Pero esa ya es una moto Ya es algo bastante más pesado Aquí puede También Oh, y la tira de hecho Que va al cuarto Hacia el 4, eh A ver, ahí lo agarra También puede Miren Pero ahora en nuestro turno Que es ver si podemos Levantar ese arenero Lo agarramos Con una mano de hecho Vamos por ahí, eh Eso es tener fuerza, pibe Aprendan, aprendan, eh Pero ok, que este sí puede levantarlo Miren eso Lo levanta, lo levanta Que le toca al pibe este Contra la camioneta esa Vamos a ver si puede levantarlo Ok, no estaría poniendo Pareciera que no lo puede No lo puede levantar, eh Levantar la camioneta y se va Miren, dejó toda la camioneta Voy ya de encima Ok, ahora toca levantar este A ver si podemos nosotros Que no vamos a poder nosotros, eh Lo tiramos un poquito alto Igual les digo Ok, vamos a ver ahora Si él puede levantar Todas estas cosas Oh, miren eso Que puede con el camión, eh Espa, puede Miren eso Corre con el camión y todo Y lo tira por ahí Que va al próximo pibe Al que le toca Ok, ok Pero la verdad es que no confío En que levante el camión blindado La verdad, eh Que sí, que sí Lo levanta Espa, está mostrando Que tiene fuerza No, no, no Pero se le cayó encima Eso pasa por reírse de los demás, eh Ok, mirá Así se levanta el camión blindado Pib, así Vamos a tirarlo por ahí Antes que se nos caiga encima A nosotros también A ver, le toca el cubo este A ver si puede levantarle el camión este Que sí, que lo levanta Que lo levanta Mira eso Ok, el enemigo va directo Contra el último también Es un pedazo de tanque Eso pesa pero toneladas Literal Ok, lo levanta Lo levanta, lo levanta Lo tiene que mantener Durante 5 segundos 1, 2, 3 No Se le cayó encima Es nuestra oportunidad de ganarle Creo que nos toca a nosotros, eh Ok, vamos a llevar al tipo Que quedó abajo ¿Dónde está? ¿Qué tal con eso? Desapareció el tipo literal Nosotros tenemos que mantener Durante 5 segundos también 1, 2, 3, 4 Y 5 Tíralo, tíralo Uy Casi se nos cae arriba de la cabeza Mira, listo Entramos dentro del top 1000 Ahora que estamos entre los 1000 mejores Nos podemos ir a esta competencia Todos estos pibes también Están dentro del ranking Uy, uy, uy Esperen que hay muchísimas Pero córranse No me choquen Uy, uy, uy Lo pasamos a este, sí Que, 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 que Toma Tomamos mejor la curva que él Y lo pasamos, eh Uy, 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 uy En esta recta agarramos velocidad Nosotros, eh Miren eso, miren Está despejado el camino Para nosotros Sí, sí, sí Que está despejado Vamos No, para qué salte No, no, no Para qué salte Para qué salte No pasan los enemigos Uy, uy, uy Que le están metiendo con todo Ahora los tipos, eh Rápido 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 Agarrá la bici Agarrá la bici Si no salimos por Uy, se me cruzó Miren eso Por lo menos si no salimos primero Tenemos que salir entre los primeros Para clasificar Ok Salimos terceros Pero igual clasificamos a la siguiente ronda El segundo desafío es sobrefuerza Y es tirar a las personas lo más lejos posible Uy, lo sacó bastante lejos, eh Ahí va otro Que le fueron pegando uno por uno Todos los que fuimos viendo Igual el siguiente me parecería tener fuerza Lo supero igual al otro A ver, delante Que tan lejos lo puede tirar Se pega Un cachetazo le pegó Tenemos que superarla al tercero de esos Y vamos a pasar a la siguiente ronda Ok Miren eso Que lo arrastramos Sí No somos el primero, de hecho Sí, 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 sí Miren, salimos primero Que lo pasamos Miren, acá es donde quedaron los otros Y ahí llegó el nuestro Clasificamos para la última ronda de todos A ver, tenemos que saltar y quedar dentro de ese pequeño hueco El tema es que es una plataforma de fuego Y minas ahí por ahí O sea, si erras, morís literalmente Ahí va el tipo Ahí salta Miren eso Creo que llega Se queda corto, se queda corto, se queda corto No, 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 no Se está poniendo fuego Miren eso No, no, que se prende fuego Que se prende fuego Que se prende fuego Ahí va este tipo A ver, ahí va Que queda el borde, que queda el borde Uh, se agarró el borde No, no, no Se va a caer, se va a caer, se va a caer Miren eso Se mató Ok, es nuestro turno Ok, acá o ganamos o morimos Ahí son las dos opciones Vamos Esperen, clasificamos justito, sí Pasamos Y llegamos acá abajo Ok, somos el campeón de esta competencia De los mil mejores Miren cómo subimos en el ranking Oh, estamos bien Estamos bien, literal Me contaron que por acá adelante Hay un objeto bastante especial Que nos puede dar velocidad Pero, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Era eso o era King Kong? No, pero, ¿qué? Que está King Kong ahí arriba Están protegiendo esta zona Lo siento Le pegamos Ahí subimos Creo que está medio dormido King Kong Pero no nos está viendo Por suerte Uy, que movió un poquito la mano ¿Vieron eso? Así que me iba a agarrar con la mano Le voy a sonar Así que me iba a agarrar con la mano Me dio re asustes O sea que tenemos que agarrar Para ganar velocidad Lo agarramos Lo agarramos No, no No, no Se agarró 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 Corre por el agua Corre por el agua Corre por el agua Corre, corre, corre Miren cómo nos persigue Acá tiene algo en la mano ¿Qué pasa Kong? Sos un poquito lento ahora No lo provoquemos No lo provoquemos mejor Le robamos el huevo Miren, quedó allá Kong Ahora sí creo que vamos a alcanzar La máxima velocidad Vamos a enfrentarnos contra Flash En una carrera Ok, ok Me dijeron que vos sos bastante rápido Pibe, eh Vamos a ver si podés, eh Ok, ok, ok Comenzamos, comenzamos ¡No! Se tropezó Franklin No te la puedo creer Ok, ok, miren lo rápido que va No, nos recontra adelantó Flash Ok, ok Vamos a trinquear por un camino Más alternativo Creo si queremos ganarle ¡Oh, no! Miren esto, miren eso Vamos a andar por arriba del agua Él está yendo por el auto Viste, dando toda la vuelta Que corre muy rápido Flash No, que se le cruza el tráfico ¡Uy! Se acaba volando el tráfico Miren eso Pero es un camino más largo Miren eso Está como volando los autos De hecho Ok, miren cómo acelera Flash No, no, que está yendo Cerca la venta Pero nosotros vamos antes, eh Creo que sí Creo que lo podemos ganar, eh No sé dónde está Flash Creo que está por atrás nuestro Miren, miren, miren Acelera, acelera, acelera ¡Uh! Llevo primero a la mitad ¿Qué pasó Flash? Perdiste Ok, ok Ahora tenemos literalmente A respeto al Flash, eh Ok, acabamos de marchar la velocidad Así que tenemos Una de las cuatro habilidades Al cien por ciento Miren chicos Hay un sorteo activo en el canal Que es de una Play 5 Oye, es muy fácil de participar Tienen que darle like al video Tienen que comentar la parada del listo Y tienen que apretar el botón de suscribirse No se olviden ninguno de los pasos Y les deseo mucha suerte a todos Vamos a saltar varias cosas Y es que tenemos que llevar al máximo Nuestra habilidad de salto ahora Ok, miren Epa, epa Saltamos todo eso bastante bien Y ahora tenemos que saltar el Cristo Redentor, eh Creo que vamos a saltar el Cristo Redentor Ahí vamos Oh, ahí lo saltamos, eh Ok, miren Ahí saltamos el Cristo Redentor Facilito Ok, esperen que ahora toca La vuelta del mundo esta Y vamos Epa Lo saltamos, eh Llegamos del otro lado Un super tanque Ok, lo primero es un super tanque Ahí vamos Llegamos y vamos Ok, ok Llegamos a saltar, eh Si, si, si Saltamos el super tanque facilito Y ahora la Torre Eiffel No, no, no Esto es demasiado grande, gente ¿Cómo lo voy a saltar? Saltamos la Torre Eiffel ahora Uy, uy, uy No sé si llegamos, eh Llegamos a saltarla toda Miren eso Oh, tremendo Y ahora llegamos a la meta Gracias, gente Y empezamos Ahora subimos muchísimo Nuestro ranking Solamente nos hace falta Llevar al máximo la fuerza ahora Por lo cual me estoy juntando Con One Punch Man Ok, este tipo literalmente Y pega puñetazos Que son increíbles Así que nos va a entrenar Lo rompe todo el vehículo Miren eso Tremenda la fuerza que tiene Nos mandó a que aplastemos Todos estos vehículos Así que vamos a hacer eso Ok, voy a limpiarlo Miren eso Imagínate cómo los aplastamos, eh Ok, ok A ver si puede apagar Toma 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 Lo arreglamos por ahí Eh, pues esta es una manita más blindada Y la podemos arreglamos con una caída Toma Está en el pro completo Miren eso Miren eso Subimos bastante puestos Un ranking Miren Este este sí es más Más potente Es un Liberator Toma rodas arrancada por ahí también un montón de dinero el camión blindado y robaron el dinero el camión blindado y no fui yo pero esto sigue suma blindado y eso está resistiendo nuestras caídas de la cierra sin esta caída como lo dejamos doblado de hecho pero no tenemos que arrasar lo que habrá que reventar este que es el más grande todo el juego con nosotros arriba creo que quedó bastante reventado miren como quedó todo chueco y completamos nuestro primer entrenamiento de one punch man pero que antes una que está nuestra siguiente misión no sé exactamente qué será creo que tenemos que restar ese autobús esto porque se da por caer el agua no no se preocupen no solamente es tener fuerzas y no también es poder ser delicado el agua la gente nos agradece nos agradece la gente miren eso que completamos el segundo entrenamiento el lugar de king kong y tenemos que vencerlo ahora y esto va a estar muy difícil ok yo creo que ya venimos con una mala reacción con fin con creo que esto creo que se va a querer vengar y que corre que corre y que corre es que corres no creo que hay que saltarle los golpes no creo que no quedó muy feliz de lo que le hicimos y lo tomamos aquí con un puñetazo que nos tenemos que enfrentar a one punch man y entrenamos bien se pone que en un solo golpe lo deberíamos poder ganar que recargamos el puño miren eso lo tiramos lo reventamos lo pobre one punch man miren ahora ya estamos en el top 3 mundial vamos a competir ahora contra el top 2 mundial para ver quién es más fuerte el reto es ver quién puede mover más ese edificio ahí va y está ahí lo está apretando el edificio miren eso pero que pareciera que lo está empujando lo empuja el edificio a ver si logra hacerle algo miren inclinó un poquito la torre ok ahora la torre inclinada de los santos ahora yo te enseño si querés cómo se tiene que hacer para poder inclinar la torre realmente lo vamos a mostrar como realmente se hacemos así volar literal al edificio miren el tipo como se enoja y ahora nosotros pasamos a ser la segunda persona más fuerte de todas ok pibes creo que ya dejaste de ser la segunda persona más poderosa de todas vamos a meter contra la persona más poderosa de todas e pibes se viene la revancha y es que tenemos que demostrar todas nuestras habilidades quién es el mejor tenemos que ir saltando y subir toda una torre de objetos hasta el espacio y es que cada vez que te caes literal volvés a donde al principio y quedamos acá arriba saltamos tenemos que ir a la hamburguesa esa va bastante rápido el enemigo también saltamos creo que acabamos encima de la hamburguesa no te la puedo creer uy 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 que nos quedamos nos quedamos literalmente en el borde miren eso nos agarramos al borde y saltamos vamos al dirigible ahí vamos llegamos sí y viene ahí como llegamos perfectito y ahora hay que ir a esos containers quedamos perfecto y miren del otro lado está el enemigo de hecho saltamos y ese deliporte tenemos que ir y llegamos justo literal y salió recontra bien eso que hay que subir a un dirigible que por suerte son más o menos grandes así que no es tan complicado pero que saltamos miren vamos a caer arriba el dirigible tenemos justo arriba el dirigible dale dale que le vamos ganando al enemigo ahora tenemos que saltar el barco de allá enfrente para arriba, para arriba, para arriba Franklin miren ese ya te he volado tengo que saltar a una plataforma acá arriba estoy viendo las patitas de la plataforma acá arriba llegamos al borde gente miren eso que salta hasta el dirigible el enemigo no miren eso salen cayendo el enemigo está bajando rápido rápido en nuestro momento si 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 está en la mitad está en la mitad está acá arriba el lugar si miren salen jugadores artificiales vemos el primer reto gente vamos viene la competencia de fuerza y es ver quién pueden poner primero todos estos objetos miren acá hay algunos pequeños ok cargamos el golpe creo que sacamos volando algunos miren eso miren eso miren eso el enemigo va contra las cosas a ver si puedo contra el lineador ok ok ahí lo sacó volando acá Barney tomá le hacemos volar a Barney pero vamos a ver si puede contra la grúa por lo menos miren eso no puede mover la grúa literalmente tiene la fuerza de algún bebé no puede mover esto literalmente ahora lo único que queda es el mechbank dale que le ganamos al enemigo pero un bonitazo no se movió el mechbank no se está moviendo el mechbank que toma miren 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 como que le hicimos volar al mechbank miren como le hicimos volar al mechbank y quedó parado pero más adelante ok le ganamos la segunda competencia así que vamos con la última ok la última vez me sacaste volando pero que esta vez no va a pasar eso ok lo último de todo eso es un combate 1 vs 1 en serio te parece una buena idea pelear contra nosotros de verdad creo que eso no es una buena idea toma esto nos acabamos volando literalmente desapareció directamente donde quedó? ah quedó allá enfrente creo miren quedó acá tirado ahora si nosotros somos la persona más fuerte de todas y miren eso llegamos al ranking número 1 si 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 que somos el número 1 vamos estamos de vuelta acá y miren nosotros ganamos el premio de todo este dinero así a gente gracias gracias soy la persona más fuerte de todas muchísimas gracias no lo siento se me escapó no lo siento creo que estamos ahi entonces Gracias.